Hola chicos como están el día de hoy acá en Shadeonline vamos a continuar con nuestro gameplay de... que pasa? por que? de youtuber life chicos entiendo que pasa con esta chica que no no me queda acercando no me queda acercando quien sabe porque esta ahí parada veamos ya no tengo nada así que va a quedar ahí y la verdad que me ha salido un video feísimo como que a veces se buguea realmente el juego en serio se buguea completamente y no sé qué hacer ese video no va a vender absoluta que es popular no lo puedo creer los peores videos son populares he hecho muchos videos de estos videos muchos voy a subir y mejorar ese computador que tengo ahí tal vez sea una buena idea puede ser eh de compras y ver qué es lo que se puede hacer ¿no? PC world entonces ese ya lo tenemos creo ¿no? wow ochenta y tantos dólares pero me va a gastar cuatrocientos dólares en mejorar esto y me voy a gastar algo de plata como que tengo problemas con internet fíjense es como que estando lento en el juego ojo ehm y voy a grabar ese video voy a grabar un último video con este juego ehm que aún sigue marcando buena pauta eso no con este PC no tengo tantos puntos tengo menos puntos que con el otro no y como ahora lo estoy utilizando igual o sea prácticamente era grabado con este todo el tiempo ok algo y ya no puedo hacer nada más ok os voy a revisar lo que hizo está bien lo que hiciste chicas está muy bien publicar veamos mmm mmm veamos 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 ah pero ninguna ninguna ranura tiene tiene esto o sea que voy a tirar un poco mal el video pero no importa uff igual es conocido a pesar de todo salió bien no está para nada mal entonces yo a ella la voy a tener haciendo videos de este tipo mientras que mientras que yo voy a grabar videos de este juego que merece hacer entonces ya tenemos o sea estar trabajando así por lo menos si te da la ventaja y te da la posibilidad de poder ganar algo más de plata ya por ejemplo mejoré el computador de arriba un poco más este computador no lo he vuelto a mejorar o sea lo dejé ahí y ya no lo mejoré así que voy a tener que mejorarlo obviamente son nueve episodios son nueve episodios y solamente tengo porque estoy cansado ok estoy cansado y al estar cansado no tengo puntos por eso es que yo decía pero bueno 86% que madre mucho muchísimo 86% muchísimo ahora me cobra 200 dólares imagínese me cobra mucho más pero creo creo que puedo pagarlo no sé creo que sí puedo pagarlo está haciendo un buen trabajo jugar a pesar de que es nueve en esto o sea ni siquiera es que sea una profesional y esto todavía sigue teniendo como que continuidad o sea que no hay como problema alguno por lo menos en grabar un video ahí y vamos a hacer un tutorial o sea un gameplay ahora no voy a esperar porque ella se va a venir acá o sea ya no va a la miércoles vamos a hacer esto acá ella tiene que grabar ahí y yo tengo que grabar acá son dos cosas diferentes ok entonces ahora tenemos mucho más puntos que antes no no me fue mal en el otro me fue muy mal ah comentario mal 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 comentario corto y no tengo nada así que está bien ya no quedan puntos si tal vez tal vez tal vez tal vez sea así no no ni siquiera no sé qué hacer tengo solamente no tengo este acá no tengo ese ahí que no sirve de nada quizás me ríe así que da lo mismo no me va a lo mismo no no hay nada que pueda hacer se graba lo mejor que se puede pero salió igual bueno no salió nada malo ahora ya y somos la empresa honey hemos visto que de dios también en nuestro bullying para disponer debajo entonces para el dispositivo honey pc pero jugó recibirán un no en casa que es un gameplay ok de cesar un gameplay que si lo quiero acepto what the fuck me cobraron me cobraron 500 chicos para arreglar el computador no puedo creerlo o a lo mejor pagué no sé no sé la verdad en serio que no sé ahí sí me pareció extraño la verdad lo que me cobraron no estoy seguro ni siquiera que fuera no estoy seguro ni siquiera que fuera la verdad es raro es raro es raro precesilla руjo vamos a ver vamos vamos a ver vamos a ver por decirlo de alguna forma ya no está ya no está causando mucho interés en el mercado por lo menos, eso es lo que se ve si que nada, voy a un puro negativo hasta el momento no sé qué fue lo que me cobraron pero me cobraron, oh, se va a casa si, me cobraron haz un gameplay antes de agosto me dice haz un gameplay de Cesar W haz un gameplay perdón, me quedan 54 horas y eso es muy malo extremadamente malo lo bueno que ya lo tenía listo así que no me va a dar plata necesito subirlo igual ciclado automático, yo no en ese aspecto no me preocupo 3 millones de visitas es muchísimo entonces yo no sé wow no sé la verdad el video sigue subiendo y me queda poco tiempo 25 horas, bueno no están tampoco entonces voy a rogar para que termine rápido de subirse y que ya termine de jugar ahí para yo poder empezar a grabar este gameplay entonces me pido eso me pido eso la verdad bueno 1300 dólares es mucho es lo que máximo he tenido hasta el momento no he llegado a tener más así que no nos salió tan mal, pensé que me iba a ir peor la verdad o sea no pensé, no sé, no tenía idea pero bueno no me fue tan mal la verdad entonces ahí ya tiene el video listo debería esperar a terminar este video entonces lo raro de esto es que tenemos dos computadores y aunque tengamos dos computadores voy a empezar a crear juegos arriba la verdad porque si lo hago desde abajo voy a perder más tiempo ella siempre elige abajo así que voy a voy a evitar eso voy a evitar eso bajar voy a comer por favor entonces esto lo voy a tener que girar no puedo hacer ningún video con ella hay un juego caro que tiene pinta de bueno entonces voy a subir para que ella pueda hacer videos acá abajo mientras que yo grabo arriba y yo creo que voy a ir comprando ya voy a comprar y mejorar mi computador el de arriba la verdad estoy ganando muy bien así que nada chicos eso va a ser voy a comprar las piezas y vamos a dejar hasta acá el día de hoy esta página tiene problemas para cargar no sé qué onda y eso es bueno 500 dólares voy a poner una mejor webcam definitivamente y un mejor micrófono y a lo mejor un mejor casco y un mejor software eso es como lo que voy a poner comprar y debería ser lo mismo en este PC también comprar el nuevo programa para edición que me parece que es mejor que pasa madre mía ¿vieron? este juego tiene algunos y es original miren no puedo comprar nada bueno chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse al canal déjenme likes comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio fíjense lo que se comienza lo hace con ching